¿Qué es la libertad de asociación por razones ideológicas? Lo que es malo es que los partidos políticos se transformen en órganos estatales, que es lo que ocurre precisamente en toda la Europa continental. Sin embargo, el carácter quasi-administrativo de los partidos actuales, en los regímenes partidocráticos, se traduce inevitablemente en la subvención estatal, convertida así en pesebre perpetuo y premio a su papel en el sistema que instituye. Y digo instituye porque los convierte en verdaderas instituciones y además en el mayor enemigo así de las aspiraciones democráticas de los ciudadanos. Al no existir principio representativo, sino de integración de masas a través de estos partidos, los ciudadanos solo pueden sentarse a contemplar como aquellas siglas que han votado son diferentes en el poder, que fuera de él, produciéndose una quiebra total entre la sociedad civil y la sociedad política. No existe principio de intermediación alguno. Por eso, precisamente, la solución de las listas abiertas no es más que un ejercicio de defensa propia de la partidocracia, que viene a reconocer así la inexistencia de una democracia en España como problema cierto y tangible. Y una sociedad que se proclame avanzada plantea los problemas solo cuando los puede afrontar y resolver. Hoy, la sociedad española se plantea a diario como problema la situación política actual, situación que es fácilmente reconvertible desde el mismo momento en que asumamos que no es sino la culminación del proceso de transición que supuso el pacto entre el franquismo, legitimado además por unas elecciones sin libertad, y la admisión de los partidos políticos entonces ilegales en el Estado. Se produce una desnaturalización de los partidos políticos para convertirse en órganos estatales. Este pacto, entre los que estaban y querían seguir y los que estaban fuera y querían entrar, queda reflejado en la Constitución del año 1978, donde se elimina la separación de poderes, los partidos políticos por fin se constituyen en los únicos agentes de la política, y se separa radicalmente la sociedad civil de la sociedad política sin esa imprescindible función de intermediación que es básica para que se pueda conducir una sociedad y que funcione esa correa de transmisión entre los gobernantes y los gobernados. De esa manera se nos conceden todas las libertades, reunión, expresión, prensa, pero se nos niega la más importante, la libertad política de elegir, controlar y deponer a nuestros legisladores y gobernantes. Es por eso que las libertades existentes pueden ser utilizadas para todo, menos para constituir libertad política constituyente, libertad constituyente y renovar la libertad política en sí misma, el poder político del Estado o para controlar éste. Todo este sistema político, nacido entre el pacto de franquistas y partidos de la oposición, exponente máximo del oportunismo social de una generación, necesita como el aire de otro instrumento para mantenerse, además naturalmente de los naturales que son el servilismo y el pactismo. Y es la corrupción. La corrupción se convierte así en factor necesario de gobierno. La única solución es sacar a los partidos del Estado y devolverlos de allí de donde nunca debieron salir, de la sociedad civil. La corrupción se convierte así en factor necesario de gobierno.